El martes 8 de julio, un granulado federal aprobó una acusación contra el alcalde de Río Grande, Ejército Artivera Correa, y el abogado Alejandro Carrazo. Se les acusa a ambos de cometer soborno con respeto, respecto, mejor dicho, a programas que reciben fondos federales. Como ustedes conocen, todos los municipios de Puerto Rico reciben fondos federales por más de 10 dólares, ya sea a través de becas, ayudas o programas federales. La acusación contempla que entre febrero de 2010 a febrero de 2012, el alcalde de Río Grande decidió aproximadamente 39 mil dólares en pagos efectivos de una persona conocida como contratista A. Los paros que hacía el contratista A al alcalde eran con la intención de influenciar los negocios que hacía con el municipio. Uno de los contratos por inspección de trabajo de construcción fue por 98 mil dólares y el otro fue por 171 mil dólares y renovaciones que se iban a hacer en el municipio. El cargo 6 de la acusación explica como el alcalde intentó extorsionar al contratista A, exigiendo de 4 mil dólares en efectivo a dicho contratista para comprar boletos para una cena política. A cambio de continuar haciendo negocios con el municipio de Florán. Los cargos 7 y 8 explican como en dos ocasiones diferentes el alcalde de Río de la Correa destruyó y obstruyó la justicia mediante que amenaza al contratista A durante conversaciones que están grabadas. El alcalde trató de tener al contratista A de hablarle a las autoridades y a uno, esperando la observación. El abogado Alejandro Carrasco proveía servicios legales a los municipios de Barcelona, Barcelona, y el municipio de la Cámara de la Cámara, el municipio de la Cámara 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 de la Cámara. El abogado solicitó pagos o pispas al contratista A en varias ocasiones, disimulados con honorarios legales, para influenciar los negocios que el contratista A hacía con varios principios. Específicamente en el año 2009, el contratista A pagó 24.000 dólares a Carrasco por obtener un contrato de 120.000 dólares con el municipio de Barceloneta por servicios de construcción. También en julio del 2008, el contratista A le pagó otros 15.000 dólares a Carrasco para obtener un contrato para consulta de peritaje ambiental de 100.000 dólares. Entre los meses de marzo a julio del año 2010, el contratista A le pagó 18.300 a Carrasco por tres contratos con el municipio de Villarreal, uno por 60.000, otro por 98.000 y el tercero por 170.000 dólares, todo por servicios de inspección de construcción. Entre los meses de agosto a octubre del 2010, el contratista A le pagó 15.000 dólares al abogado Alejandro Carrasco por un contrato de construcción con el municipio de Junkos por 88.000 dólares. Voy a destacar algo para que no nos esperemos a las preguntas. Es importante destacar que según la investigación nuestra, no hay ninguna prueba, ninguna prueba que involucre al alcalde de Junkos en este esquema. Todo lo contrario. La evidencia lo que nos ha revelado es que el alcalde de Junkos acá le dijo que no quiero saber de que haya ningún tipo de soborno ni ningún tipo de pedido de dinero ilegal. Así que, para que anticipemos esa pregunta, que sé que sería una de las preguntas que ustedes me han dieron. Los servidores públicos que solicitan pagos ilegales a contratistas son claramente deshonestos con el pueblo. No vamos ni debemos tolerar más actos de corrupción por parte de personas deshonestas que se aprovechan de sus posiciones de confianza para su beneficio y lucro personal. En cuantas conferencias de prensa han estado guardadas aquí y les he dicho a ustedes que esto no se va a tolerar. Seguimos recibiendo desgraciadamente el ejemplo de personas que no escuchan nuestras palabras y siguen haciendo e incurriendo en estos actos. Y es una pena, porque como siempre digo, los vamos a encontrar y los vamos a procesar y van a ir a la cáncer.